Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres, cantando hoy, este es el día que no enseñó. Alegres, cantando hoy, este es el día que no enseñó. Cuando recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo descendió. Mi alma gana, mi alma roja, porque la vida me dio el Señor. Mi alma gana, mi alma roja, porque la vida me dio el Señor. Alegres, cantando hoy, este es el día que no enseñó. Alegres, cantando hoy, este es el día que no enseñó. En el nombre del Padre Virgen y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Amén. Hermanos, hoy se ven todos en la iglesia. La memoria de la Virgen María, la Reina. La Virgen María es nuestra Reina. Ella está en el cielo, cerca de Dios. Ella, hace una semana celebramos su asociación al cielo. Ella nos da la esperanza. Nuestra madre que nos acompaña en este camino de santidad. Nuestra esperanza de la vida eterna. Ella nos enseña a responder a Dios sin cumplir con la voluntad de Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, le reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso a Dios y a nosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o reivisión. Por mi culpado, mi culpado, mi cálculza. Por eso, pruebo a Satanás y a los hombres, a los santos y a vosotros, hermanos, que he interpretado en la iglesia ante Dios nuestro Señor. Dios, el dono de vosotros, tenga misericordia de vosotros. Perdóname nuestros pecados. Dios, el dono de vosotros. Dios, el dono de vosotros. Amén. Soy pecador de piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios que nos has entregado como madre y como reina a la madre de tu Hijo, concednos por tu potencia y ayudanos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en la reina de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos está llamando siempre, es más, nos está esperando siempre. Nosotros somos libres de escucharlo, o no, de acudir o no a su llamada, al igual que lo hizo María. Y es precisamente dentro de nuestra sociedad donde debemos escuchar el anuncio más bello que podemos oír, aquel que oyó María. Alégrate, el Señor está contigo. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierras y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran a repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebraste como el día de Madian. Porque la bota que pisa con el prépito y la túnica empapada de sangre, serán combustibles pastos de fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva por hombros el Principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el Principado, con una paz y límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del Universo lo realizará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaba, siervo del Señor, alaba el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su caso, alabarlo, sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Quien como el Señor, Dios nuestro que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al cobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ¡Aleluya, aleluya! Gloria al Señor, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria al Señor! Llegó de mente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban Estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, finalizando nuestro tridúo de San Bartolomé, nuestro patrono, celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen María Reina. Ella es nuestra reina. Y podemos decir tranquilamente que si no, que gracias a la Virgen María nosotros podemos estar estos días de fiesta. Gracias a la Virgen María podemos celebrarlas. Y alguien podría preguntar, ¿qué tiene que ver la Virgen María con San Bartolomé? Pues San Bartolomé, apóstol elegido por Jesús. Pero no podemos olvidar que Jesús vino a este mundo gracias a la Virgen María. Gracias por cumplir por ella la voluntad de Dios. Gracias a esta respuesta, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y gracias a esta respuesta, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Esta luz era Jesús, la venida de Jesús a este mundo. Gracias a la Virgen María. Y Jesús, que luego eligió a los apóstoles, entre ellos a nuestro santo patrono, San Bartolomé. Pero para que la Virgen María pudiera responder, cumplir con la voluntad del Señor, Dios envía al ángel Gabriel, que anunciaba. Ángel Gabriel, alguien podría decir, ¿y qué es eso? Ángel es una persona espiritual, alguien espiritual. Tal vez, no lo sentimos, no sentimos su presencia, tal vez, nos parece alguien extraño, pero los ángeles nos cuidan, ellos nos anuncian, ellos nos ayudan cada día. Y hoy, nosotros aquí en Nerva también, tenemos unos ángeles, que tal vez, no los sentimos todos los días, pero, nos acompañan, hacen un labor muy grande en nuestra parroquia. podemos decir que las hermanas de Ácido, la obra de Jesús, Nazareno, espuna espiritual de nuestra parroquia, su fundadora, Madre Luisa. Y hoy está con nosotros aquí, la hermana Inmaculada, representante de esta obra. la quiero pedir para que comparta con nosotros un testimonio, testimonio de la fe, testimonio de esperanza, testimonio que nos dice que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena seguir el camino de santidad, así como la Virgen María, nuestra Madre de Dios y nuestra Madre. Amén. Como siempre, quiero empezar saludando al ángel guardián de esta iglesia. Después, quiero saludar la presencia angélica ante el Sagrado en perpetua adoración ante el Santísimo. Y por último, quiero saludar junto con vosotros a vuestros ángeles custodios. esta es una magnífica ocasión para dar las gracias nuevamente a nuestro querido párroco don Pablo por ese especial cariño y simpatía que siempre muestra hacia nuestra obra. De igual manera, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que participan en las campañas de recogida de donativos y de alimentos en favor nuestro. El cariño que nos demostráis es muy alentador para nosotras. Por lo tanto, gracias en nombre de mis superioras y hermanas de comunidad y gracias en nombre de nuestras ancianitas. Hace unos días escuché una conferencia del doctor Cabrera. Este señor es médico forense y además es psiquiatra. Llegado un momento de la conferencia dijo con muchísimo sentimiento el que normalmente es una persona muy afectiva y muy graciosa que había muchas personas que vivían sin esperanza y el gran número de suicidios que hay como consecuencia de esto. Es algo totalmente cierto lo que dice este señor. Es la farta de aceptación del sufrimiento y el dolor el que ha generado esta situación. Ante el sufrimiento propio o el de los inocentes el mundo siente una repulsa total. Y lo más trágico de esta situación es que el culpable es Dios. Esto es una victoria completa del demonio. Si Dios permite que me pase esto no es bueno y el hombre pierde la confianza en Dios y lo niega en su mayor atributo el amor. Así de esta manera si no confiamos en Dios ¿en quién vamos a confiar? Ante tanto desatino Dios no rechaza al hombre sino que con absoluta bondad dice les ofrecí mi amor representado en una imagen del corazón de Jesús. Les mostré mi divina misericordia y no han comprendido nada. Les enviaré un nuevo mensaje. El 24 de marzo de agosto de 1950 día de nuestro santo patrón San Bartolomé estando la madre Luisa recogida en la Santísima Trinidad que le había encomendado el cuidado de las ancianas se le aparece Jesús Nazareno y ella nos dice me parecía una imagen muy hermosa y apacible me sentía amparada y cobijada por la divina imagen que me comunicaba una fortaleza enorme. Años más tarde en 2009 la madre Luisa cuenta a dos hermanas de su comunidad que ha visto a Jesús Nazareno semidesnudo la túnica faltándole pedazos los pelos alborotados la impresión es como si estuviera disjustado por eso les pide que lo tengan más presentes en sus vidas que piensen más en él algún tiempo después les dice la madre Luisa a las mismas hermanas que ha vuelto a ver al Nazareno como antes y piensa que estas hermanas han hecho lo que ella les dijo nunca nunca en las historias de las apariciones había oído hablar de una imagen de Jesús Nazareno hermosa apacible cercana infundiendo fortaleza y protección a Santa Faustina se le aparece semidesnudo con el pelo alborotado y dando la impresión de estar disjustado también en Međugorje a uno de los videntes se le aparece con estas características pero nunca de otra manera querido don Pablo esta es la respuesta a su testimonio que sobre la madre Luisa ha hecho usted con tanto cariño este Jesús cercano y protector fue su amparo ante el sufrimiento que padeció toda su vida este mismo Jesús es el que quiere decirnos a todos los que pierden la esperanza venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré queridos hermanos todos los nervenses nos debemos sentir llamados a transmitir al mundo este mensaje que a través de la madre Luisa nos ha sido dado cada vez son más numerosos los testimonios de consuelo y paz ante el sufrimiento de las personas que se encomientan a la madre Luisa tenemos dos armas muy poderosas el rosario implorando la protección de la Santísima Virgen con su poder de reina ella está siempre en las cosas de su hijo y la Eucaristía es el Dios con nosotros tan solo esperándonos siempre que vayamos a verle a acompañarle a contarle nuestras cosas o simplemente a decirle que le queremos él solo quiere de nosotros nuestro amor que nos acordemos de él de verdad que tendríamos que salir llorando y gritando por las calles como San Francisco de Asís el amor no es amado el amor no es amado quiero terminar agradeciendo a nuestro santo patrón su poderosa participación en todos estos hechos y pongo a cada uno de los hijos de este pueblo bajo su protección para que podamos ser portadores de esperanza gracias 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 aplausos nos nos ponemos de pie acudamos al Dios santo y justo que nos congrega alrededor de su mesa nos colma de su gracia y nos da un corazón nuevo y digamosle te lo pedimos señor para que la iglesia pueblo escogido por Dios cumpla su misión de madre y maestra de todos los hombres y manifieste el rostro materno de Dios a los que están solos alejados oprimidos te lo pedimos señor para que los ministros consagrados por el señor para derramar su gracia en los corazones lo hagan con generosidad y optimismo te lo pedimos señor para que el señor le dé su gracia para no desesperar a los que causa de la guerra o de la persecución han sido separados de sus seres queridos a los a los que están dispersados en campos de refugiados o viven en el exilio para que puedan regresar pronto a sus hogares libres de sus angustias para que el señor infunda su espíritu en nuestros gobernantes les dé un corazón nuevo y los impulsa a velar el bien la justicia y la paz de todos los que han sido confiados te lo pedimos señor para que cuantos los bordes de los caminos son invitados a las bodas eternas del hijo de Dios para que acojan la misericordia del señor se abran a su gracia se revistan de buenas obras y disfruten eternamente del convite del santo te lo pedimos señor por la obra Jesús Nazareno de Nerva para que por la intersección de San Bartolomé siga bendiciendo a las hermanas para la gran labor que realiza te lo pedimos señor para que Jesucristo nos dé un corazón como el suyo para amar como el amor y para anunciar con sencillez el evangelio te lo pedimos señor oh Dios que nos creas a tu imagen y semejanza y nos llamas a conocerte y amarte escucha nuestras pregadas y damos tu sabiduría para disfrutar de tu verdad y de tu espíritu para vivir en ella por Jesucristo nuestro señor amén Por los niños que empiezan a gritar, por los hombres sin pecho llorar, por los pueblos que sufren la libertad, Dios que tengo servido y el paz. Por los niños que empiezan a gritar, son ventas de amor. Por los niños que empiezan a gritar, son ventas de amor. Por los hombres que viven en Dios, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, Dios que llevo servido y el paz. Por los niños que empiezan a gritar, son ventas de amor. Por los niños que empiezan a gritar, son ventas de amor. Por los niños que empiezan a gritar, son ventas de amor. para la gloria de su nombre, para el camino de todas sus amigas. Te presentamos Señor nuestras ofrendas en la memoria de la bienaventura de la Virgen María y te pedimos que pecan nuestra ayuda a aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz como nos queda inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el párrafo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, la justa y necesaria es nuestro deber, salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y al Papa en el cielo y proclamando gloria, en la prensa de Santa María, siempre y Virgen. Porque a ella consiguió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su dignidad, derramó sobre él el mundo la luz eterna a Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles de la manta gloria, te adoran las dominaciones y en las contestadas. Los ciegos sus virtudes y los santos serapines, te celebran unidos en común alegría. Permítanos, asociados a sus voces, cantando y le rey de tu alabanza. Amén. 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 El Señor es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, todos cantan a la gente que es el Señor, a la gente que es el Señor. El Señor es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo eres el Señor, fuente de tu santidad, por eso le pedimos que santifique a sus dolores con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad cinco mensos de él, porque este es un cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabo de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebéis todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la llanza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacerte esto en la colaboración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, cuando al celebrar la web memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esa pasión, y te damos gracias por que nos haces de ser bien en tu presencia. Te bendimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cual nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Sanquiano y todos los pastores que inclinan de tu pueblo, que llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han convertido en misericordia. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno, pues estamos llegando al final La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cáritas Parroquiales Vecinos y Vecinas en la Fe a San Bartolomé Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este tercer día de trigo En honor a nuestro santo San Bartolomé Apóstol, patrón y alcalde perpetuo de esta villa En él contaremos Bueno, al finalizar este tercer día Como es ya, estamos finalizando Tomaremos una copa en la Casa de Hermandad Quería deciros que estáis todos invitados a que nos acompañéis Ahora cuando finalice este día de trigo Muchísimas gracias Y viva San Bartolomé Y viva Si puedo, a mi Dios Quiero agradecerles este momento Que lo agradezco a esta hermana Inmaculada Por este testimonio del día de hoy Dado en voz alta Pero quiero en sus manos dar gracias Por vuestro testimonio de la vida Como placer de Jesús más adentro A todas las hermanas Que ha sido vuestro trabajo tan silencioso Y tan importante Nos hace crecer espiritualmente Doy gracias a todos los que nos han hecho Todos los presentes y no presentes también Pero especialmente quiero dar gracias De mi parte personalmente Por vuestro testimonio Por hacerme crecer espiritualmente Es una obra fácil Pero lo habéis hecho seguro Muchas gracias Por hacerme sentir que estoy con vosotros Como en la casa No solo encerrados Encerrados en los muros Porque yendo en la camión De las hermanas Ni siquiera tengo que salir de la casa Pero esta casa espiritual Y por hacerme sentir Y por hacerme sentir Como en la familia Muchas gracias Recibir la bendición de Dios El Señor esté con vosotros Con la bendición de Dios Y por hacerme sentirnos en los muros Y por hacerme sentirnos en los muros Y por hacerme sentirnos en los muros Amén Alcántale y sangre De que ericen nosotaba acá Sé nos honrado Por la gracia de la gracia Y al salvo del temor Amén. 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 N다oñoiga, la gloria del cielo, de nuestro suelo, custodio miel. Tu del mar y yo te vas, la alma, tu eres el alma de nuestra fe. Por ti, la la flora, los reflejos divinos, la logra sus trinos, sus flores a ti. Y el alma de amores, el pueblo de Neva, cristiano conserva. Cristiano conserva su amor para mí. En tierra, en tierra, en su pueblo caudito. Te he soñado vivo por armar los dueños. Amé a este pueblo, un beso, un mago. Amé a este pueblo, un beso, un beso. Amé a este pueblo, tu del mar y yo te vas, la alma, tu eres el alma. De nuestra fe, San Bartolomé. ¡Viva San Bartolomé! Esto solo Dios lo sabe Y del corazón de cada uno de nosotros Brota el agradecimiento mezclado con la bendición a Dios Porque has pasado por nuestras vidas Y nos has pastoreado como buen pastor Que cuida de sus rebaños sintiéndonos asamblea Pueblo de Dios que camina hacia la Pascua eterna Así como comunidad parroquial Es más fácil hablar que no individualmente Pues te reconocemos como nuestro intercesor Revestido de la orden sacerdotal Que nos muestra en tu presencia al mismísimo Jesucristo Camino, verdad y vida Es un secreto entre Dios y tú Lo que has querido y quieres a esta parroquia Las innumerables veces que has intercedido por ella Y por cada uno de nosotros Cuando hemos acudido en tu ayuda Cuando las cañadas se vuelven oscuras Gracias Pablo Y te hemos visto tras tu humana azul mirada Siempre feliz y con ánimo Enseñándonos que la voluntad de Dios No es la nuestra Gracias Pablo Hemos aprendido de tu espiritualidad de amor A los sacramentos Indicándonos que Cristo está en la Eucaristía En el Sagrario y entre nosotros Cuando dos o más nos reunimos en su nombre Alrededor de su palabra Gracias Pablo Hemos recuperado contigo La adoración eucarística De los jueves Nos has enseñado y transmitido Tu amor por la Divina Misericordia Por el Santo Rosario Por Madre Luisa y su obra de Jesús Nazarene Por la Catequesis Por el coro Por los pobres Gracias Pablo Y pobres Vamos a quedarnos Sin ti Aunque sabemos que Dios No se equivoca en sus designios Hacia los que tenéis Voto de obediencia Y hacia los que no Los tenemos En alguna vez Hemos escuchado Que Nerva Es un pueblo muy difícil Y no Los difíciles Los difíciles somos nosotros Y tú Nos has sabido dar el aliento Que cada uno necesita Ayudándonos a ser discípulos Has cumplido con creces Esa tarea De transmitir la fe De que en esta parroquia Siga habiendo personas Que queramos ser Hijos de Dios Ya nos lo cantabas Con Abraham Padre de la fe Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tenía Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Por eso vamos a alabar A nuestro Dios Esta alabanza Junto a la humildad Y la sencillez También Nos las has transmitido Por tu amor A la Santísima Virgen Sigue como María Intercediendo Y rezando por nosotros Apoyándote en ella Para que tu vida Sea alabanza Perpetua Y que ella Te siga acompañando En tus diarias batallas Y en tu camino De santidad Gracias Pablo La paz sea siempre contigo No me habéis Sucesos así Porque no se puede decir La verdad pues Muchísimas gracias Por vuestra aprecio No esperaba hoy Hablaba algo De esta vida Porque todavía no falta Todavía tenéis que aguantarme Por lo menos una semana más Muchísimas gracias Por vuestra presencia Por cada uno de vosotros Si es verdad Lo que Esmeralda Dicho Es gracias a vosotros Y si Doy gracias a Dios Por este tiempo Fue un tiempo Bonito Aquí en Nerval Y si es verdad Que cuando venía aquí Algunas personas Me Decían Que Me asco Sería si Tienen que Soportar O algo Estoy aquí Y estoy contento Si pasa este tiempo Con alegría Y con su risa Es gracias A vosotros Y una vez más Voy a decir Fue un tiempo Bonito Muchas gracias Entonces Desde ahora Ya puedo decir Naturalmente Os invito A los A las Las fiestas De a los A andando Etcétera Las demás Costumbres Y tradiciones Tengo que Conocen Gracias Buenas noches